Durante la sesión municipal de este martes 10 de mayo, con nueve votos a favor, se aprobó que la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo pueda organizar la Expo PZ 2023 y hasta administrar el campo ferial que está ubicado en Daniel Flores. Esta noticia es recibida con buenos ojos por parte de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, pues también tiene su representación en esta agrupación, lo cual significaría que también son parte de la organización. Bueno, vea, nosotros Cámara de Ganaderos Unidos del Sur ya es una organización muy establecida y con una línea muy concreta, nosotros estamos totalmente de acuerdo, vamos a apoyar, inclusive formamos parte de la Cámara de Comercio, Carolina, la vicepresidenta de la Cámara de Ganaderos, está en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, entonces vamos a ser un excelente equipo. La Cámara de Comercio, por su forma, pues tal vez nunca hemos aspirado a tener el campo de exposiciones en varias oportunidades, pero de una forma ordenada, como es la organización, por eso está donde está hoy, y no que nos estén dando agarrar eso por seis meses o por un año, nosotros hablábamos y hemos hablado en todo momento que en años anteriores que eso se puede agarrar por unos diez años, de una forma ordenada, y sin embargo apoyaremos la Cámara de Comercio, tengo conocimiento de todo, la parte ganadera siempre la hemos hecho nosotros, a pesar de que hubieron influencias de hartos jerarcas de la municipalidad que la Cámara de Ganaderos no participara, la Cámara de Ganaderos participó, este año puso recursos, nos reunimos los ganaderos y todo. El rol de nosotros lo tenemos muy claro y muy definido, nosotros sabemos para dónde vamos y aquí, gracias a Dios, no hay políticos. Asimismo, el presidente de la Cámara dijo que es importante que este tipo de convenios sean más allá de un año. Lo que no tengo claro o no tengo la información es con qué tiempo se lo dieron a la Cámara de Comercio, que eso fue lo que yo sentí que la Cámara pensaba igual que yo, igual que yo, igual que cualquiera, no se puede agarrar un mobiliario de este tipo por seis, cinco meses, si no debería ser por largo plazo. Bueno, me imagino que en algún momento se va a hacer alguna reunión para ya finiquitar detalles, así. Totalmente de acuerdo, pues más lo que le digo, tenemos a alguien dentro de la Cámara, de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, que es la vicepresidenta de la Cámara de Ganaderos. El dirigente espera que pronto se tengan todos los detalles.